No encuentro deleite en mi vida, no hay nada que cause alegría Todo se me hace basura y no puedo seguir Busco respuesta en el mundo, en las pasiones del cuerpo Solo es tiempo perdido y me falta el amor Mi corazón necesita de fe, pero mi mente no puede creer Cuando te busco Señor, guíame, te necesito y necesito saber ¿Cómo pedirte que vengas a mí? ¿Cómo invitarte a que mores en mí? ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi corazón quebrantado, en mi razón defraudado Cada sendero que busco me pierde aún más Estoy sin salida en la oscuridad, solo un milagro me ha de levantar Estoy sediento de tu manantial, estoy muriendo, tú me puedes salvar ¿Cómo pedirte que vengas a mí? ¿Cómo invitarte a que mores en mí? ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Estarás esperando encontrarme vacío Estarás aguardando el momento perfecto De manifestarte a este cuerpo abatido Que yo me dé cuenta que siempre eres tú Quien me ha estado esperando Quiero pedirte que vengas a mí Quiero invitarte a que mores en mí Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Quiero ser yo el que viva en ti Te necesito Quiero ser yo el que viva en ti Aquí estoy Señor 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 Quiero ser yo el que viva en ti Quiero ser yo el que viva en ti